Hola, buenos días, somos... Hola, buenos días, somos Mironi y Roberto y nos encontramos del segundo día del Live Stream en Portugal. Aquí tenemos a Silvio Fortunato, que es el cofundador del equipo de los Lenzy Millonaris, o sea, el equipo que está logrando llegar al top de los tops, o sea, la cantidad de gente que ellos están logrando que estén en esos puestos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Y qué fue lo que te dio la pauta de decir, yo quiero hacer esto? Mira, yo llevo 20 años a imaginar un sistema, un movimiento, que realmente las personas se sienten seguran en él, que sea un movimiento verdadero, que realmente sean herramientas potentes para que cualquier persona que tenga la monta de trabajar, de hacer las cosas bien hechas, no pueda lograr. Entonces, yo llevo 20 años a pegar una idea de la Live, una idea de la Clash, de juntar todo, y también como a base de la tecnología durante todos estos años, nosotros hoy hacemos cosas que era imposible hacer, mismo que estén en nuestra cabeza, era imposible hacer a 5, 6, 7 años a través, ¿entiendes? Fue un proceso de juntar lo mejor de lo mejor de la industria de multi-nivel con lo mejor de lo mejor de la industria de Internet Marketing. Entonces, fue un proceso longo, que está culminando, pero lo que él te está viendo aquí, ahora estamos hoy empezando. ¿Y cuál es el secreto de los LAY? Porque hay muchos equipos de trabajo, en otras empresas que están trabajando también, pero ¿cuál es el secreto para que este, que esté el top? O sea, logres que muchísimas veces logres que caigan. Yo pienso que hay una idea especial aquí dentro, que no es posible duplicar, no es posible clonar, como las ovejas, ¿entiendes? Entonces, no hay de impropio, pero una de las chaves del éxito, de los ingenieros, es la preocupación con el soporte a las personas. O sea, yo era incapaz de decirle a una persona, a la lado de los ojos, de decirle, tú aquí puedes, si no trabajas lo máximo que tú puedas, para conocer todas las herramientas, para que realmente eso sea posible. Son los secretos, no hay secretos, pero es trabajar muchísimo, para conocer todas las herramientas, para que la persona se hace su parte, y lo pasará consigo. La última pregunta que me gustaría, la voy a decir yo, que en estos filiales has estado muy afectando, se le dio un poco, ¿cómo decidiría? ¿Cómo decidiría? ¿Qué tipo de persona? Ah, David es una persona rara. Diferente. Sí, meto uno, después desdustruyo el molde, para no hacer otro igual. David es una persona, David es un genio, David es una persona pura de corazón, porque él realmente, trabaja muchísimo para dar lo mejor de sí para las personas. Eso no es teoría, eso no es discurso bonito, para encantar a las personas, ¿entendés? Tú sientes, con las acciones, no con las palabras, pero con las acciones, a medida que tú lo vas a conocer, a medida que tú ves hacer acciones durante el tiempo, tú ves que está constantemente a pensar cómo poder hacer las cosas mejor, y mejor, y mejor para las personas. ¿Entendés? Entonces yo creo que es ADN, que es el tema especial, impresora de él. Y nosotros tenemos ese tema de él, y somos atraídos también, por esa manera de estar. Nosotros atraímos lo que somos, entonces es una combinación especial. ¿Qué le dirías a toda esta gente que nos está escuchando y viendo, que están en sus casas, viviendo situaciones difíciles, como están pasando, que quizás han estado en otras empresas que han prometido y no han llegado, ¿qué le dirías? En primer lugar, es preciso realmente tener una voluntad de cambiar código. Una persona que no promedora, yo no puedo ayudar en nada. Ahora, realmente, si la persona en su corazón realmente está procurando algo, y una no ha encontrado, lo que tengo para decir es que continúe a procurar. Pero, si investigares bien este proyecto, entonces te vas a resolver un problema de base, es porque tú encontraste. A partir de ahí, no necesito hacer news, un esfuerzo para continuar a procurar, y puedes poner toda tu idea de esquía a hacer con la actitud, con que las cosas resulten. Y es una cosa increíble, porque aquí no es un proyecto de tres o cinco años, como nosotros olvidemos, ¿sí, de tres a cinco años? No. Aquí tú puedes cambiar tu vida y de tres a cinco meses. O sea, de tres a cinco meses. Si haces lo que nosotros hicimos para hacer, puedes cambiar tu vida en tres a cinco meses. Eso no es crear falsas espectáculas, o crear una cosa así para entregar más las personas. No. Porque nosotros tenemos un plano, tenemos una forma de trabajar, y si las personas lo hacen, le cambia la vida. Porque yo cambié mi vida en tres a cinco meses. Tenemos muchas historias. Aquí quedó cero. Pero si ha demorado un año, no hay problema, pero no es una cosa de tres a cincuenta años. Bueno, muchas gracias por tus palabras. De verdad que nos encanta. Estamos encantados de estar en el COVID, pero más encantados de estar en el COVID. Sí, sí. Y a lo bueno, a lo bueno por estar aquí, porque es una determinada actitud mental para venir de otro país a estar en los sitios que hace falta estar. Y a lo bueno para vosotros que tenéis el título de actitud preso. Escucha bien lo que les tengo para decir, ¿ok? Aperto o cercano a este video está un punto para hacerles más. Y que en ese motor poned tu email sabe todo, contactaos y empieza hoy. ¿Ok? Ok. Chao. Chao.